bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos aquí un mazo que es totalmente increíble que acabo de descubrir ok puede que estuviera más tiempo en el metafuego pero yo acabo de descubrir lo que está en las listas de hecho es un mazo competitivo un mazo tier de verdad tengo aquí mono blue snow o mono blue tempo o control como queremos decirle pero el caso es que tenemos una mono blue la cual pues tiene interacción con permanentes nevados ok y ahí dije ostia este mazo me gusta mucho tío me mola un montón como que yo no soy el mazo este hasta hace yo que sé hasta hace un día que descubrí que estaba y nada vamos a repasar un poquito el mazo por encima tenemos de turno 1 o bueno por lo menos de coste un tenemos a bur es cachada para unas ventajas de cartas podemos pagar un elevado a mí la primera carta de la biblioteca y si una carta nevada podemos poner bueno para mostrarla primero y ponerla en nuestra mano está muy bien las ventajas de cartas así que mis piezas para esta carta o para menos mil ochos el fruto ascendente sobre todo para meter presión sería la parte de mono blue tiempo entre comillas que nos toca defender a este bicho luego optar una para tratar ventaja de cartas más que nada profundidad de uno y demás negar aquí counter bueno contra por aquí presión para aquí llamaba lanchas por dos que muestra forma de tierra nevada en 44 con la vida de prisa y anti maldito lo cual es bastante bastante agresiva que más se va a venir cuatro copias a este más allá va a counter a saco pero a saco en de verdad counter pero mucho mucho lo que sea un poquito mucho counter una atención otra vida lo cual bueno tenía que llevar cuatro pero sólo tengo uno así que se hace lo que se puede que más un pulpo corre mareas aquí sí que lleva una copia random un par de sabidurías esculpida para una ventaja de carta increíble y luego pues bueno que no costa para decirlo chart iphone obviamente no puede faltar que más en la run dos copias quiero derrotar al dios al mar también está bien en el mazo y por último crack en rompehielos que siendo un mazo de snow llevaba dos copias de esta carta la cual puede no estarán mal o bien el mazo porque cuando quiera jugar la ley la costa lo mejor dos maneras o tres y son 88 que puedes devolverte la mano siempre que quieras no está nada mal esta carta es bastante bastante buena y bueno 26 tierras muchas tierras nevada para poder hacer la vida pero para poder hacer en general todo lo que tiene el mazo que te pueda ofrecer y así vamos a probar el mazo que lo veo que es bastante me da bastante buenas a usarlo en estándar clasificatorio a ver primera mano seguimos nosotros podemos hacer el optar antes que nada que yo creo que está bien la mano y jugamos seguramente con resulta y control llevando llorio o solta y control o es perdón que no nos ha vuelto a meta juego en cuando tengan las cartas para subirlo los humos así que hay el perfecto no pero oye creo que eso que no es tan mal el pein y al cabo si vamos con resulta de control tiene un montón de hechizos de coste alto que podemos contrarrestar con muy pocos fuerzas brillamos mucho mucho con tener bueno con el barato sobre todo y si es perdón por un poquito más de lo mismo la verdad para que es perdón sigue cierto que un poquito más polivalente entre comillas como suele ser yo un poquito más maleable en el sentido de que pues tiene hechizos de bueno coste menor para así decirlo no está en sota caballo el rey es decir si te contrae está para el ultimátum te vas a tomar por culo cuando está control pero es perdón sigue cierto que un poquito más maleable que resulta y control la verdad en turno mismo no tengo a hacer nada ni aquí así que la chart iphone si juego contras de control o contra es perdón el chart iphone es lo más útil que puedo hacer así que se va a quedar en mi manita ahora se va a quedar ahí de hecho bueno más tierra por qué no de turno lo dicho bueno de hecho tendría casi para jugar el chart iphone tío en la mano porque ahora más te borrano tierras como un cabrón aquí estoy pensando si incluso jugar el ladrón suelo como como normal y corriente da como un 31 pero creo que pero creo que me voy a dejar en la mano tiene más utilidad la mano mi opinión aquí tenemos tierra por lo menos para pegar para meter presión poco a poco y creo que pues ya tendremos para aguasarte iphone y sigue turno jugar por lo menos esto y adivinar un montón y robar bueno profundizar en general hacer de todo vaya vamos a ver qué es lo que hace bueno vale y luz de broma seguramente ultimate ok mira voy a responder tiene mucha importancia pero bueno al responder de cuando llegue el turno devolver a la mano el refugio del salto lo verá por lo menos para hacer algo con el destatillo la partida y hoy algo es algo si es su tal control ok una control ni tan contada con un counter counter para sobre todo con restarle obviamente el último átomo que es lo que es la carta estrella del mazo vaya ay un counter por ahí se va a negar oye pues me ha dado he pedido con ter hecho el mazo mira toma bueno bienvenido con el tercero adelante me voy a pegar de 4 con esto por lo menos ya si me tiene presión poco a poco y ya tiene que cargarse de ello o incluso si cual última tu un postre a contar resto si de turno chart iphone depende de cuenta o cuánto se quede interesado o no pero por lo general solamente haga chart iphone por lo general depende lo dicho en depende un montón así que han interesado así que si se tapea todo el mundo ok no fue que hay lo que viene tendría mismo aquí son 2345 tierras no tendría para guardar todavía refugio de nuevo bueno tres tierras y nada poco yo ok de hecho vale 10 tengo lo mismo vale 12 no vale 12 el puto crack en creo vale 12 tengo seis tierras que me vale la mitad al fin y estaba pensando pero es verdad me salen las cuentas bien estos instan y mi pregunta si intentan elevado lo mismo de ante pegar con la tierra con el negra ha interesado aunque tenga remover algo a fin al cabo un momento de eureka vale me carta un poquito rando no es el momento de eureka bueno ni que ha robado tierra pero no se bastante bastante rando 1 algo que metemos que pueda tener algún control porque por ejemplo turno anterior bueno tampoco es el jugador el ultimátum creo pero que por ejemplo tenga eso algún contest lo único me preocupa la verdad refugio de nuevo ok se ponen idiomas para mí una buena jugada no porque esta forma ponce a una tierra que tenéis menos mal entre comillas bueno aquí creo yo que no tiene ninguna ha interesado en llegar entra solo en tan solito en llegar madre mía hay perfecto respeto en negar pues yo creo que la partida está está ganadita ya si tiene un problema no vaya por dios pero pero por lo general la partida yo creo que está bastante bien pinta bastante bien con encantamiento y así de altura todos modos y tenía otro en la mano yo conté no tengo así que bueno pues iba a entrar si o si no me no voy a hacer otra cosa lo tenía todo está planeado todo tío ok a ver qué es lo que pilla así tampoco voy a decir que la partida se está mal tengo en la mano bueno pues el 88 este si tenemos el que ponen cada game tenemos el pulpo para tapearle cualquier cosita y tenemos esto para profundizar sintamos respuestas contra cualquier cosa bueno creo que el pop y la profesora onyx no creo que hacer eso tengo miedo de conseguir tengo miedo de que pueda tener otro turno extra y me creo que matarme pero es que es la mejor opción aquí lo que hace boring click pega con bueno pega de 6 7 1 son 8 son 8 y 6 14 y nada pues eso si tiene un turno extra de nuevo no no puedo hacer otra cosa con el mar pero le quita lo mejor quizás el boring que ex deja la profesora pero tampoco me convence mucho mi vídeo no y en tu nuestro ahora ya perdemos a la última madre mía y los putos últimos como alimentar el último y lo que hace de todas formas contra boring clicks puedo jugar el kraken y hacer que no se enderece y aquí pues me tengo que quitar la puta firma epifanía si no es que me muero literalmente me muero ok la única motiva 6 veces 6 veces estamos muertos hemos jugado a ver la partida ha sido más o menos normal no pero es que tiene una mano yo el puto negar teníamos counter madre mía que lleva puto mazo counter y nada pues no en vez de pegar con la tierra para haber cogido quedarme interesado con él con el de este que es por 5 y bueno pues igual para lo mejor un bueno como ha sido el caso con otro tema de un puesto cogía y adivinaba iba a encontrar un contención sí sí o sí encontrar un conte de cualquier manera un negar un bella venir lo que sea y entonces sí podría contestarlo pero bueno tampoco esperaba eso que jugar a otro último el caso de nuestra partida a ver qué tal yo dicho el mazo es tiene uno de más o no es ni una tontería el más al visto y en la lista está en un puesto altísimo lo mejor tiene uno pero es un mazo que puede usar para competir y llegar de mítico perfectamente y pues eso es que no va mal sin acabo no es que tú digas hostia hemos perdido porque porque sí bueno el mazo es bastante bueno y eso bueno bastante bien bastante bueno me queda con la mano tenemos mismo presión por aquí espíritu ascendente y ve que el hermano tengo adoptar en contra que nunca está de más y tenemos también el tifón de tiburones que tenemos que decidir si guardo como encantamiento o no contra uno white que bueno bueno blanca como que vamos a decirle de hecho el tifo de tiburones es mejor como un tiburón normal en vez de que mucha está muy bien como encantamiento es perfecto sin embargo sí que es cierto que sí bueno si no hace falta en un momento dado de jugando como como eso como un tiburón normal y corriente es decir reciclarlo también es viable también es viable perfectamente viable o el tema de avalanchas al final cabo un 13 que lo queda muy bien y en vez de topar por ejemplo esto la ciudad doble bicho el campo de talla y ya lo voy a llevar mi frente ni de puta coño que es increíble así que eso me viene bien bueno así un ejemplo en las que equiparición eso está ahí está y está esperando vaya absolutamente que quiera aunque lleva avalanchas lo que hace creo no negar tengo estar tengo al fin de cabo con te tengo un poquito de todo así que creo que puede ser en su turno depende lo que haga bueno no pegar y bueno escalar el espíritu ascendente no como suele decir a ver qué tal he dicho no voy a pegar no ni de coño me renta más quedarme bloqueando y eso ver qué es lo que él pueda tener él a pues a lo mejor yo que sé pegar y cargarla de esa forma por ejemplo contra otras que equipo que tengo el punto en la mano es esperarse de tener paciencia y tampoco piensa muy fuerte ahora mismo es decir pegar mismo de 3 así que no me importa mucho 3 que clic no es que clip con ternos tiene algún modo esto que de anti-maneficio en mi pregunta dice que tampoco se convierte en un 23 que creo que es humano un 44 no no tiene ningún modo que de anti-maneficio le da a volar y bueno pues que cuando haga daño una carta que sería el último modo pero no le da anti-maneficio en ningún momento una putada bastante grande lo dicho la presión que está metiendo un poquito mierda un poquito mierda así que es la verdad creo que voy a seguir igual no al fin y al cabo yo tengo que perder a ver si al mejor pega con las que equipo obviamente sí que va a intentar poner los contadores encima y bloquear pero si no pega es que bueno con mi renta tenía esto enderezado al fin al cabo él no puede pegar él le va a costar pegar y a mejor si me juega a otras que clip a uno estar para intentar profundizar un poquito y ver a lo mejor si encuentro alguna respuesta contra eso son cuatro cinco tierras ya cinco tierras por parte imponente lo dicho bueno también está bien como un bicho normal fue con el tifo de tiburones que muy pocas muy pocas veces se lo espera uno sabe es decir que es un bloqueo de gratis como bajar con un bloque y llevarnos por delante un bicho de gratis literalmente hay que hacer ahora el aparente madre mía como tardadillo y valiente a saco tarda a saco tío lo dicho si fue otras que tenemos que hacer un costar si tenemos suerte encontraremos ok taxos no es que me importa mucho la verdad si tenemos suerte encontramos pues pues nada otro un counter de verdad un counter útil y si no pues para poderse un poco o rey para cantar fatal no tengo que levantar las plantas fatal para ahora podemos pagar yo en cualquier momento puedo pagar tres para saltarme y pudo a esto y preguntar si el espíritu por un contar sobre él y se convierte no podría no porque se contrarrestaría si es un guerrero que es lo que transformado ahora pero es muy interesante que te da a elegir opciones que no puedes elegir ok ya puedes elegirlas pero no se acaban resolviendo porque al fin y al cabo pues son opciones que tienes lo que tiene que ser ante un guerrero tiene que ser ante un ángel o si han dejado lo que hicimos yo que nunca ha jugado ese nunca lo he probado el bicho ese no sabía que puede hacer eso me ha dejado lo que hicimos en serio ha dejado loco loco pues nada pues sí muy igual a una escarchada y por vial de turno si juega atrás que equipa intentar exiliar pues la con entonces el señor venir y si no me quedan del trado sin el cabo no no tengo prisa no tengo prisa o si empresa quién sabe el caso de turno así que si tú no sé que si robo tierra jugaría el chart iphone como encantamiento o pues bueno subiría un montón de contadores al escrito ascendente más a las ruinas 4 4 no se va a comer aún se ve ya venía me lo he pensado he pensado mucho pero me rentan y aparente vaya volando por ahí y dañando la primera la verdad no me renta mucho pero por qué pero que pega que pega con los bichos tíos porque no entiendo tengo ni puta idea de por qué está pegando con los bichos pero bueno yo voy a bloquear aquí el fantasma que lo que ahora mismo que más me renta si tiene para agarrarlo oye pues tiene para agarrarlo no que queréis que haga pero me parece súper extraño que tenga para agarrar lo que tenga para darle más algo más algo no es más que no juegan nada de este de estilo y destruir si no esperaba pero poco más no sí ya está no tiene para que pegar me pareció tontería muy grande y con mis 13 literalmente pues hace la habilidad del agua y a por la forma final del turno si viene la ocasión tiene de nuevo perfecto lourdes capaz el look este ok 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 por centrar al fin de cabo para jugar el perrito este al cementerio el perrito el perrito del cementerio no sé si podía jugarlo en el look suele tener más a veces el mini combo por así decirlo debería haber mirado con esto antes de nada pero bueno no puede pegar con esto con alguna otra cosa es decir puede hacer el look perfectamente pero yo sigo teniendo bloggers que al fin y al cabo oye pues no es tan mal de que te diga no están nada más pero con todo yo voy a hacer esto antes de nada es que lo que puede encontrar me parece bien que tendrá en la mano que está pensando tanto y lo que hacer es que de verdad que es lo que puede tener en la mano que está pensando tanto 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 yo no sé todavía lo que así también de sacrifica ya está indestructible no me lo comprojan pasan dos años tampoco tú digas guau jugar a uno y ya está encontrar quizás son bloggers pero más por ejemplo con el chart iphone ok o incluso con el de este llama avalanchas que tampoco es mala idea a mi turno en mi turno estamos ya en un 44 que no está nada mal aparte vuela ahora tenemos pegar con él si la canción está ahí pero ya que eso ya un 44 ya no está nada mal podemos ir pegando con él poquito poquito o incluso yo que se esperaba que tenga bueno pues la otra habilidad no que se convertirá en una 44 si es 144 no no una 66 o poca broma una 66 que cuando haga daño roba carta mania y que huela madre mía un pedazo de bicho con su puta madre increíblemente grande pero este es muy bueno porque recuerdo que en cannes hay otra carta que puede ser casi igual que esta ocasión de evolucionar y que pues acabó jugando bastante en su momento en fin de ningún motivo para que éste no se jugara vamos a formar tierra solamente con esto pero bueno voy a pegar de 4 sí que pegar adelante pero ya mismo pegar no lo veo no lo veo muy útil solamente si no pega o no depende lo que haga él pero seguramente lo que haga será evolucionar el espiritual al último nivel y ya sí que ir pegando por el aire para robar cartas sería una gran opción e incluso por eso intentar encontrar tierras para echar taifón también está muy bien yo creo personalmente que hay una rienda a pegar la verdad que no de renta en nada pegar ya tiene unos bloques de mierda literalmente no podría bloquear nada bien así que oye pues yo no pegaría en esta situación yo no pegaría yo no pegaría de hecho es que eso si vea con todo por ejemplo transformamos una tierra en un 44 bloqueamos con ella tenemos en llegar interesado por si acaso bloqueamos con el espíritu bloqueamos con esto nos entran nada de daño y encima pues bueno se muere unos pocos de suyo no de renta ya nada la verdad cuando el lindísimo dios que algo que me tocaron un poco pero pero oye es que no se está jugando no está jugando nada al fin al cabo es un poquito más radio por favor date vidilla por favor te lo pillo tío está esa de la barrita esa la barrita los contadores no está pensando algo pronunciar qué madre yo no sé si es que le dirán más la conexión creo que hay para y lo pueden tener pero o que estaba pensando pero no sé qué tiene que pensar en la mano la verdad una es que clima y más y que mejoría un montón por su parte porque no tengo nada para contar estarla nada para hacerle frente sin embargo cualquier otra cosa que no se ha dicho si me la paso por la torre me paso por los cómodos literalmente tengo un doble negar en la mano aquí entra cosa que nos ha dicho entra lo que yo decida cuando yo decida ok así que no me importaría mucho que tuviera yo que sea por ejemplo una luz de destierro o cositas y no me importaría mucho bueno pues ok por el último nivel a una descancha da ok aquí hay una cosa importante yo puedo lo mismo monito pagar 4 y si despiertas de ascendente es un ángel de por sí es un ángel normal un montito casi un ángel puede pagar 4 dice pon dos contar más o menos sobre él y ganas siempre que bueno esto lo tenía la habilidad ok pero mi pregunta es yo puedo volver a transformar la verdad para poner los contadores encima de pondría dos contadores de nuevo encima es muy interesante porque esta carta tiene bastante más bombo entre comillas de lo que bueno por la gente que tiene en general sea una carta que está bastante bastante bien y bueno hay gente que no conoce por ejemplo la vida que puede tener que hacer de nuevo si puede usar de iphone para tapear me tiene que ser para jugar algo luego ok no es cierto a ver de control que tengo enfrente con todas las ocho que vendrán de frente vaya pero bueno agua es captada por aquí yo no sé la duda así que yo puedo dar el cuadro mismo para literalmente poner los contadores encima solamente o pagar tres para bajarle un nivel entre comillas es decir para hacerla a nivel de antes hacerlo en a 4 4 pero así es una 44 para hacer el nivel de antes básicamente y que pierda la habilidad de bueno pues cuando haga año robo una carta una carta que muere un montón tío es muy muy interesante y tiene muchas sacó el tema de reglas tiene mucho encima y tiene mucho tema de regla encima quiero pegar con mi amor son seis para adelante que por haber mal son seis días una buena hostia bueno una tierra y me acabo para bloquear mejor o puedo perfectamente jugarlo salta iphone como chat iphone creo que no es que no me rinda todavía el tapear me lo digo en serio no no menciona la puta mierda ya mismo tengo el contra la partida voy despacito a mi ritmo a mí no hace falta mismo y es rápido porque tengo el control como está diciendo y nada pues si saldrá a pegar con todo tengo aquí para bloquear 13 y tengo para transformar dos tierras con unas 44 es decir no tiene el mismo el por donde cogerlo idealmente una 44 con anti maleficio y prisa siquiera mismo sin el turno si se está bien entero por otra forma un par de tierra en 144 y meter la hostia de su puta vida legal literalmente de pues más de 16 quién sabe pero pegar una buena hostia pero sigue pensando yo creo que diferente esa es una partida hoy que se ha tirado el cable o levanta la conexión y que bueno pues ya mismo estará literalmente la arena echándolo después fuera fuera que ya no voy a jugar es que lo que tiene que bueno cuando pasa un tiempo y no haces nada pues concede automáticamente sin hacer literalmente en nada pero bueno a ver tenía barrita de tiempo yo creo que ya no hay la concede no el signo hace conceder en la arena ahora y pues nada hasta aquí el mazo como veis el mazo bastante bastante bueno obviamente bueno puede más tarde contra que estábamos jugando ahora mismo no es un mazo nada malo y como veis sorbenta situación muy muy bien dejar el mazo en la descripción por si queréis copiarle igual vosotros si quieres pues nada que eres mucho más vídeo también mucho más canal hasta aquí el vídeo suscríbete importante y así nos vemos en el siguiente adiós